Me pasaron algunos de la OIP, y bueno, algunos camiones que venían de Pedro Juan Caballero, creo que uno que tiraron más cantidad, otro en la zona de Cacupé, en la cordillera y en la zona de Itapúa también. Es lo que llegó a mi conocimiento, que realmente estábamos, hasta ayer de tarde estábamos con esperanza como venía el partido este, pero se descompaginó después que terminó la reunión en la Cámara. Don Pablo, ¿se tiene idea también de, en general, las empresas que están hoy siendo directamente ya perjudicadas? Es decir, ¿dónde tenían que ir esas cargas y no llegaron para poder más o menos medir? Bueno, el problema más grave se presenta en los pequeños y medianos productores que no tienen silo, no tienen capacidad de almacenaje y capital, digamos, para aguantar esto así. Normalmente compran para la semana o 15 días o menos, ¿verdad? Algunos compran balanceados al día. Entonces, está todo trancado a nivel de las empresas que tienen, digamos, subintegrados, que dan el caso de vehículos a La Blanca, Pollo Don Juan, la cooperativa de Carlos Juan en la Independencia, la de Campo Nuevo Granjero de Campo Nuevo. Son todo gente que trabajan con grupos de personas pequeñas que hacen parte de la integración de la empresa, ¿verdad? Entonces, acá se viene el lograno, se procesa y se tiene que enviar el balanceado de vuelta para la alimentación de los pollos. Y en el caso de la ponedora, la misma cosa, ¿verdad? Tienen su propia fábrica, pero tienen que elaborar y a veces trasladar el alimento completo ya terminado. Y es un problema muy, muy grave que nos preocupa tremendo. Sé qué va a pasar realmente, pero aparentemente es la situación por lo que estoy viviendo y los mensajes que estoy recibiendo le va a estar de mal en peor esto. Porque esto es una bomba, una bomba para todo el país, ¿verdad? No es solo para nosotros. El desabastecimiento que se va a producir en general y en el caso nuestro, si mueren las aves, tendremos que ir a tirar al palacio, no sé, a la cámara, a llevar pollitos, llevar huevos, tirar en la calle. Qué sé yo lo que va a pasar, porque realmente se está poniendo grave. Esta gente abusa. Estamos viendo bastante violencia en esta movilización. Lastimosamente se salió de control y no hay autoridades, las fuerzas del orden y seguridad no están actuando, claramente es así. Pero nos gustaría aprovechar este contacto, don Pablo, para conocer más sobre la situación, sobre la industria avícola en Paraguay. ¿Cuánto empleo genera este sector para que podamos también tener la envergadura del trabajo, la importancia del trabajo que se realiza en este sector? Nosotros tenemos destinados a unas 7.000 personas, más o menos, directos e indirectos también, que están integrando el trabajo del sector avícola. Esto viene desde el sector primario, digamos, de la producción del maíz, hasta que se elabora, se hace la cría de aves, se engorda, se faena y luego hay que repartir y llevar a los comercios. Es una cadena importante de manos seguras. Aparte, el problema es que el gobierno está apoyando esto para que se desarrolle más y podamos exportar, convertir la soja en carne y darle valor agregado, digamos, para la industria. Para la soja también, ¿verdad? En vez de exportar grano de soja, exportar carne. Claro, es una expresión muy interesante que se suele usar en el sector de convertir soja en carne, en el sentido de que sirva como alimento para las aves, que finalmente se exporten las aves, ¿verdad? Que va a generar mucho más divisas para nuestro país. Ahora nosotros no estamos exportando ni siquiera en volúmenes pequeños, don Pablo. No sé, se exporta en alguna medida, de verdad, hay compromisos tomados. Ese es otro problema más grave. Hay que cumplir, si no perdemos el mercado, encima que está, digamos, con precios bajos internacionalmente. Hay que soportar eso. Subió el maíz, subió 100%, no por eso, empezó por el problema de la sequía. Y se perdió mucho maíz y que tendría que haberse cosechado hoy por la sequía. Y después vino últimamente también en estos días la helada, que mató gran cantidad de plantas. Entonces, las complicaciones más corrobadas se estuvo trayendo ya en alguna medida. Algunas personas trajeron maíz de la Argentina, siendo nosotros productores y que podemos autobatecernos, ¿verdad? Y se exporta, pero se exporta a las multinacionales, exportan, ¿verdad? Así como las hojas exportan en maíz. Pero nosotros no podemos prohibir el libre comercio, ¿verdad? ¿Cuánto dinero genera o mueve este sector? ¿Se tiene esos números, don Pablo, en el gremio de Adipar? Mire, no estoy justamente, estoy trabajando con alguna gente. Hoy empezamos a sacar porque me piden mucha información. Y realmente no tenemos los números, digamos, en conjunto de todo lo que es, ¿verdad? Pero sí que en unos días adelante podría tener la información. Porque yo creo que en dos días más, más o menos, podríamos tener. A ver que es muy grande. Las inversiones son cuantiosas. Y cada día hay que hacer más inversiones y más inversiones para que se le da más mano de obra a la gente también, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!